Me parece una iniciativa muy buena, ya que desgraciadamente en estos tiempos existe mucha gente que pasa hambruna por cuestiones de la misma sociedad que se está viviendo. Entonces pienso que es una iniciativa que ojalá pueda crecer, que podamos apoyar a todas las personas que estamos dentro de la sociedad para poder apoyar con un poquito de arena a esa gente que tanto la necesita. Todos nos unamos uno por uno, mano con mano, para llevar un alimento más a personas vulnerables que en realidad lo necesitan y si todos como poblanos fundamentalmente apoyemos esto, todos cambiaremos un modo de vivir a cada familia. Como un ciudadano más que nada, invito a toda la sociedad a que participe en esta gran iniciativa para que Puebla comparta. ¡Gracias!